Hola amigos, hoy seguimos como siempre en Captal Subas a Cero y a petición de suscriptor haré este video So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh I never see anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey And when you're done, I'll make you do it all, like, hey Hola chicos, vamos a resolver tres dudas Primero, no perdí mi equipo, sigo con mi equipo, al final del video les muestra Segundo, ¿por qué no grabo ligas? ¿Por qué? Porque la herramienta no me graba, así sea con otra Entonces esta es la mejor que me doy, tercera, esta es la segunda vez que hago el video Intento hacer el video, pero no importa Tiempo es lo que hay Bueno, el evento Hay que hacer, si, tienen equipos como el mío Que, digamos, en este caso no, no tienen un, si tienen un portero bonificado y jugadores bonificados Lo tienen, lo tienen mejorado Y van a jugar en el evento, si pueden jugar el de extracción diaria Pero si no, vayan al último partido Pues, según este es el experto Y asegúrense de tener harta energía Otra cosa, la lista de recompensas Bueno, yo sugiero tirar hasta aquí O nada más vale la pena Y si tienen jugadores bonificados, les van a dar más energía ¿Qué digo? Más recompensas ¿Se entienden? Ahora vamos a resolver otro problema El problema son los saltapartidos Saltapartidos ¿A quién no le han molestado sus saltapartidos? No tienen saltapartidos No saben dónde conseguirlos Bueno, pues, para esto estoy yo Bueno, entonces van A el mercado de medalla diaria Donde el Tsubasa Si ya lo tienen Si ya tienen a Tsubasa O si no, evolucionarlo O si no Ay, la traba se me lengua O si no, comprar vales saltapartidos La verdad funciona muy bien A ver, aquí me va a comprar unos 10 Y funciona muy bien Pero aquí no le han molestado los saltapartidos Porque todo el mundo ha pasado Por etapas así Segundo Si van al Al evento Fíjense Vayan a Misiones Va a haber una 15 diaria Va a decir Si reúnes, digamos, 5 tickets Te dan 50 gemas Pues a veces puede servir, ¿no? Entonces ustedes van Pues tratar De ir A los más baratos De 5 De 5 de energía, ¿sí? O si van a Terminar de gastar Jugarlos en el Este, ¿sí? Porque dan más recompensas, ¿sí? Bonificación Obvio Mirar siempre los bonificados Es una de las cosas más importantes Bueno Eventos Eventos Esto es un evento Un video de evento Bueno Eh Pues Esta Esta carta ya está Esta carta ya estaba Uh, yo tengo hartas Eh, a mí no me alcanza Pobrecito Y Este es el balón de evolución Solo se pone una vez Que triste Que triste Muy bien De aquí no se puede Bueno Y como dije al final del video Mostréme el equipo Porque no se perdió Chará Este es mi equipo Me salió Anita Y Tatatatatatatatata Y Pues ya Y Bueno amigos Eso es todo por hoy Si quieren Que yo haga otro video Comenten Que tema Hago el video Y nos vemos en otro Hago el video Hago el video